Sus problemas parecen algo de nunca acabar, aunque ya consiguió lo que esperaba hace tiempo, que era regresar a España con libertad. El rey Juan Carlos aún tiene muchas cosas para poner en orden, en primer lugar están las causas judiciales que aún mantiene sin resolver, como la que continúa vigente en la justicia con Corina Larsen quien demandó al emérito en 2020. El monarca había sido denunciado por su amiga más especial ante el Tribunal Superior de Londres por la presunta «vigilancia ilegal» que sufrió por parte de los servicios secretos españoles y que, al parecer, fue por pedido directo del mismo rey Juan Carlos. Después de dos años tenía lugar una vista oral para que los magistrados aceptaran o denegaran el recurso de apelación interpuesto por la defensa del rey Juan Carlos, aunque finalmente tuvo que ser aplazada porque uno de los jueces se encontraba enfermo. Aquella fecha fijada para el 11 de julio en la sala número 71 del Tribunal de Apelación de Londres a las 14,00 fue pospuesta. Una buena noticia tal y como informan desde el medio El Cierre Digital, es que aún no dieron fecha exacta para la próxima audiencia, lo que le da a los abogados de Corina Larsen y del rey Juan Carlos un tiempo extrajudicial para poner las cosas en orden y tal vez, llegar a un acuerdo que le evite terminar en juicio. La segunda audiencia que tienen prevista el emérito y Corina Larsen podrían recibir el visto bueno para recurrir, con lo que iniciarían un proceso judicial en el Tribunal de Apelación de Londres. La denuncia de la ex amiga del rey Juan Carlos era por haberla acosado desde el año 2012 hasta el año 2020, y entre los presuntos hechos que expuso a la justicia británica se encontraban entradas a su propiedad, vigilancias ilegales y la organización de una campaña difamatoria contra su figura. La denuncia de la adecuada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.